¿Qué 28 de julio quieres celebrar? ¿Qué vas a homenajear? ¿El homenaje de genocidio que nos ha hecho a los pueblos indígenas? ¿El homenaje que nos has abandonado? ¿El homenaje que no nos has dado la cara a nosotros? Hay que salir a defender nuestros derechos. Hay que salir a defender nuestra dignidad. No hay que dejar que estos grandes empresarios convolvidos por el gobierno, que esta municipalidad, por ejemplo, en el caso de nosotros, atropelle nuestros derechos. Yo hoy día he salido a protestar. Mira cómo estoy. Nos han gaseado, nos han bañado con rochabús, nos han mandado un batallón de policía. ¿Por qué hacen así daño a nuestros hijos? Nosotros de nuestro derecho estamos reclamando. No di nada. ¿Por qué van a hacer ese daño a esos malditos desgraciados del Estado, aquel Vizcarra desgraciado? ¿Qué cosa era trapo? ¿Qué cosa era para que hacian de esa manera a nuestros hijos? Por eso, compañeras y compañeras, yo les pido, les exijo a que reclame, a que hagan respetarse, a que se hagan respetar. Ellos son pocos. Nosotros trabajados somos más, somos en cantidad. Podemos hacer, podemos hacer patria, podemos lograr muchos objetivos si todos, si todos los teníamos unidos. En el caso nuestro, en la cuenca del río N, hemos solicitado para que se instale internet satelital en todas las comunidades de toda la cuenca del río N. Eso es nuestro pedido como organización, para que de alguna u otra forma salvemos este año, porque desde que comenzó la cuarentena hasta la actualidad, los estudiantes están en cero y no tienen clase hasta aún todavía. No cuento con trabajo, porque hoy en día, ¿quién te contrata? Y muchas empresas han quebrado, entonces no hay trabajo. Nuestra olla siempre ha faltado comida. Acá pasamos dificultades, cada familia tiene sus problemas, tiene algunas emergencias y no saben cómo solucionar. Bendecidos sean las personas que tengan al menos un plato que llevarse a la boca o quizás que tengan algo más, pero con esta situación creo que la gente, uno debe ponerse a pensar, pensar en otros, en nuestros hermanos. Por ese indígena que está en su comunidad, están sentados ustedes hoy en día. Por ese pueblo indígena que está sentado. En la influencia de la región Loreto están las comunidades indígenas, donde que cuida su bosque, donde que está la Amazonía Verde, donde que está el pulmón del mundo que tú llamas, Ahí está ese salvaje, ese salvaje somos nosotros que estamos muriéndonos y necesitamos la medicina, porque tenemos nuestro bosque suficiente y cuidamos nuestro bosque, nuestro agua, pero sin embargo tú das concesiones en el bosque, tú das hidrovía en el río, tú das minería en el río, señor presidente. Que viva el Perú, carajo, digo por eso. Que viva nuestros derechos humanos, que viva la lucha de los trabajadores.